Soy Benancia Cáceres, soy de la comunidad guaraní-gope y heredad. Estoy en una organización que estamos llevando, después de 11 años, formado con el pueblo indígena, que es Comisión Consejo Indígena. Con la ayuda del sindicato, del central de Asunción, que es CUR-A, y hace 11 años la lucha de los trabajadores con los hombres. Después nosotros entramos, rompemos el miedo, procuramos para que se forme esta organización de mujeres indígenas en el Chaco Central, que es Sintreño. Sintreño. Bueno, y siempre y cuando procuramos de llevar para conocer más esta organización, cómo llevar con las ayudas de la UAP, y justamente también con el Consejo de Pueblos Indígenas. También quiero recalcar que la organización indígena quiere llegar, concientizar a las mujeres. Y nuestra doméstica, falta mucho de conocer, no tener miedo, romper esas cosas de miedo, para que ellos también puedan defender, para que ellos también puedan defender, mismo, con diálogo, con su patronato. Bueno, y hablar un poco en Paraguay, que siempre hay muchos, mucha falta de llevar este trabajo doméstico, pero así también nosotros tenemos un objetivo. Nuestro objetivo es fortalecer la organización con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas en Paraguay. Porque se tiene que cumplir la ley, en donde corresponde, en donde dice que la ley hay que ser un sueldo mínimo, un sueldo digno para las trabajadoras. Y nosotros pensamos que eso se tiene que cumplir a través de las ayudas de las compañeras nacionales, internacionales, en donde está la OIT, donde está la Club A, para que nosotros podamos tener esa fuerza, esa fortaleza y fortalecer las organizaciones. Gracias. 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 Gracias.